hola amigos sean bienvenidos a un regresazo más vamos para ver a quien le tocaría el turno hoy y nos encontramos en la calle de las ferreterías de la bicicleta bueno eso hay de todo va para allá dos portones esperan el túnel de regresar entonces aquí nos encontramos por la mañana muy fresca en la capital del villa cuando son las 8 y 5 de la mañana nos acompaña una temperatura de 25 grados pocas veces vemos esto en la ciudad de neiva porque como usted ya saben la ciudad de neiva las temperaturas oscilan entre los 35 y 42 grados pero con una sensación térmica de 45 48 pero bueno esas son las bondades del creador y está la mañana muy fresca hoy estamos al lunes lunes 8 de abril del 2024 ya esto ya va en reta final va corriendo muy rápido esto 2024 aquí vemos las 7 11 se trata que viene para acá ha sorteado dos portones por todo número uno aquí el color verde y al fondo el portón número dos que ser con variado está colocada tres aquí la pueden ver aquí haciendo la maniobra de angulación para ubicarse con el mejor ángulo para hacer el ingreso vamos a ver por este lado de quien se tratará vean qué bonita esta no la había parece que esta no la había visto acá en esta en esta bodega entonces pues como todo quiere decir que es la primera vez que viene para acá miremos la de un ángulo muy diferente ese señor la 7 11 va para allá va para el portón pequeño y va teniendo un pequeño obstáculo ah pues aquí hay un camión que no lo deja girar entonces la van a tener que correr la 0 8 vuelve va para allá va para allá otra vez aquí los ingenieros de descargue como siempre a propósito un saludo para todos los ingenieros en términos generales la palabra ingenieros cualquiera que sea el área aquí en este caso estamos hablando de un saludo para la para ti cada para la gente de méxico en méxico tenemos una gran cantidad de suscriptores o seguidores igual les recuerdo que también tengo vídeos cortos y aquellos que me dicen que los vídeos cortos que porque tan corto pues eso es una modalidad que también está evidente aquí en las redes sociales cuando vean un vídeo corto simplemente en la parte de abajo donde está el nombre mi canal de esta mi foto ahí es el circulito hay un triangulito simplemente pinchen dos veces ahí y automáticamente se van a dar cuenta que lo lleva el vídeo largo porque de los vídeos cortos simplemente son un fragmento un pedacito la degustación de los vídeos largos aquí nos encontramos en la capital del huila señores los días suscribirse a mi canal darle esta manito arriba recuerde que estamos recibiendo suscripción en las 24 horas del día las 24 horas totalmente gratis aquí no descansamos señores ya estamos aquí bueno parece que le está dificultando un poquito al señor conductor siempre es que la primera vez como en todas las situaciones de la vida la primera vez siempre se briega un poco pero bueno eso hace parte del paquete aquí viene nuevamente viene con un cuarto intento dicen que en el quinto que no hay quinto malo pues entonces en esta situación vamos a ver con el quinto ya se está formando una pequeña congestión que es propia de estas situaciones aquí lo pueden ver señores saludándolo aquí en de la capital del huila recuerden que en facebook también nos encuentran como medios de transporte así aparecemos en facebook ahí también la temática son todo el tema de los vehículos un saludo para los futuros conductores jóvenes conductores tengan en cuenta que este canal les viene como anillo al dedo como decía la novia para ustedes aquellos que mejor que ver estos vídeos para que vean como lo hacen los profesores los maestros del volante los profesionales pues mirar un vídeo de esto es una gran oportunidad para que usted aquí ya vemos que llegan los fanáticos de los reversazos aquí tenemos al señor como es su nombre don el señor Ricardo Garrido entonces aquí lo vemos que aquí está aquí como siempre yo se dan cita en las mañanas para no perderse el regresazo aquí parece que se va a hacer un transbordo de la 370 entonces vamos a hacer dos vídeos esta es la primera etapa donde supera el primer portón en el siguiente vídeo lo vamos a tener acá en la segunda parte donde ya es el ingreso al seguro portón aquí ya los ingenieros de descarga pues comienzan a hacer lo pertinente lo pertinente para poder verlo ya se liberó el tráfico ahora sí todos van apresuradamente aquí tenemos la 370 que va a ser se va a ubicar estratégicamente para poder hacer un saludo para todos los conductores de colombia y del mundo vea qué bonita la modelo modelo 2025 vea ya está un poquito trabajada ya tiene cinco meses de uso siempre ha trabajado duro ahí se le nota tienen las huellas del pantano la 370 entonces aquí la van a cuadrar y la van a cuadrar aquí aquí el conductor está esperando ya superó el primer portón en el otro vídeo van a ver el segundo el segundo tiempo como se dice sean bienvenidos a mi canal les recuerdo que tengo un segundo canal que se llama álvaro camacho poblaciones la nota turística municipios poblaciones ciudades de colombia primero nuestro departamento y el día que se pueda pues fuera de acá pero primero conozcamos los nuestros amigos ya saben en el próximo vídeo está buenísimo no se lo vayan a perder pero aquí qué pasó está inseguro el señor de la 370 de la boqueta parece que no sabes ingresar o no ingresar bueno aquí ya se baja el piloto entonces quiere decir que va a haber transporte aquí aquí no estamos en la capital de huila a ver amigos ya saben espero verlos en el próximo vídeo recuerden que están entregando la revisión viene para acá para ingresar y cómo van a hacer van a meter en reverso si la acumula perdón la volqueta la 370 la 370 bueno amigos no se pierdan el próximo vídeo que está buenísimo la segunda parte de ahí se cayó la moto que situaciones que se presenta se cayó solita está un poquito pesada son situaciones cotidianas que se presentan aquí en la calle de la ferretería no le pasó nada únicamente se le hundió el tanque pero eso normal eso es normal bueno aquí hay un poquito de conexión se formó un poquito de conexión aquí parece que la bolqueta se le trabó la caja y eso que está no se le trabó la caja bueno ahora sí ya la estrabó porque ya aprendió el pajarito que cosa no vea a propósito que mueve lo viene siendo las 711 ya está un poquito pues con las huellas del viaje pero es relativamente real y tenemos la 370 la 370 que se dispone a ingresar y le colocamos con carlos 20 siempre situaciones acá no porque estamos en el centro de la ciudad aquí va para adentro va para adentro y la barra cuadrada va a ser un transporte aquí va a transbordar unos 200 puntos en promedio de cemento aquí dura muy poco el cemento en el segundo vídeo no se lo vayan a perder que es el ingreso donde va a superar el segundo portón pero amigos recuerden que aquí les salvo fue el fotógrafo al paro camacho miembros de la sociedad colombiana y conversarles de colombia miembros activos y regresados de la hermosa universidad de tucubán en el pequeño municipio de timaragua y la del sur del departamento chava amigos no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo